Antidoping, por favor. Antidoping para que me cuentas. Ibis es un calvo muy bello. ¿Qué? Ibis es un calvo muy bello. ¿Cómo? Ibis es un calvo muy bello. Está tirando los tejos la de Google, la de Ibis, ¿no? Ibis es un calvo muy bello. ¿Cómo? Ibis es un calvo muy bello. ¿Qué dices? Ibis es un calvo muy bello como culo de camello. ¿Cómo? Ibis es un calvo muy bello como culo de camello. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lo que está pasando aquí. No entiendo.